Hay cosas en la vida que se hacen sin pensar Hay formas de imaginar y muchas de amar Hay miradas que pasan y otras que causan pausas Momentáneas son mis ganas, perdido entre la nada Otra vez me desperté de madrugada Con la polla empalmada de pensar en esa chica Nena, tú sabes que MJ no se venda cualquiera Hace falta el carnet de manipulador, un bar de cerveza Cuenta la cita, si es que hago alguna Hoy quiero dar gracias porque se cruzaran nuestras miradas Sin frenar, como viajar Una vez estás en marcha, ¿quién podrá parar? A veces la vida da hostias y otras esperanzas El destino no lo predice ninguna bruja Por pedir pediría tantas cosas Pero sé que tú seguirías en mi cabeza Aunque parecías en el último de la mesa Solo por apariencia sé que tus miradas me respondían Si alguna vez hubo una primera cita Acuérdate de dedicarme la sonrisa bajo la luz del mediodía Días que pasan, días en los que no sabía nada Hace fuego la chispa en la cálida como la arena de la playa Hay yo la manera de aclarar mis ideas Junto al sonido de las olas Pasan las horas y ese peta sigue intentando sacar la sonrisa Que el aire entra por mi ventana ¿Será por algo o será por nada? Puse a play y escucha ¿Cuáles son las preguntas y cuáles las respuestas? No gana quien no arriesga Mis manos no dejan de expresar lo que siento en mi cabeza Si es que es una locura pero no lo es la vida Hoy siento que quiero cantar bajo la lluvia Pero despertaste la envidia en la clube de Havana ¿Será casualidad? La casual natural Matemáticas de un amor a primera vista Dicen que no te hace el cariño y ahora yo te añoro Cuando hace frío sigo pensando en ese café frío Día en que José y Ana se juntan en ese matrimonio Os deseo lo mejor con todo mi cariño El dinero no paga lo que siento uno mismo Gracias porque encontré algo que dio sentido a mis besos Y por un momento pude soñar despierto Volando ahora entre nubes de algodón Con condón o sin condón Qué pena que no hay protección para el amor Ya enamorado de esos ojos negros Recuerdo esa noche, me olvidé del postre Tan cerca tu delirio sube la revolución Mi latido supera los límites Anoche soñé con ese beso que se quedó flotando en el aire Tú llenas mis textos, yo pongo el contexto Lo que tú me has dado donde ahora yo lo encuentro El respeto es lo primero, me esmero por ello Mi rap suena claro y sincero Y es claro lo que siento, por ti me pierdo Encuentro el horizonte en mi camino Pues no hay dos personas iguales en este mundo Cual siendo el interés de cada uno Son momentos que dejo volar mi imaginación De mí ya te has olvidado que si cazan los pájaros Oigo voces en el cielo pero nadie me está hablando Pierdo el control de la nave en la que viajo Solo muestro lo que mi corazón está sintiendo Recuerdo a Tony con una salsa y un fuego de pies extraordinario Eternos recuerdos que lo cambian todo Nuestro recuerdo los clama en un folio Espero vivir muchos de ellos brindando por segundo Sigo sintiendo ese vacío Y es que no hay nada que pueda contra el amor Es rápido, llega como un rayo y te deja electrocutado Casi sin respiración me ahogo Y es que el aire ya no me da lo que necesito Después de respirar cerca de tu aliento Hay que admitir que nos dejamos en punto muerto Soy MJ, sí, 2011 en café cerdo Yo, José Llanar, felicidades Un café frío, sí, café frío 2011 en café frío MJ, sí, sí, café frío José Llanar, felicidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!